Y cuando hablamos, no los vemos, cuando te hablo, cuando no escuchas Y me deprimo, no te alcanzo, y vas muy lento, vas muy rápido O no vas cuando yo quiero estar, y no estoy, no me deprimes O no vas cuando yo quiero estar, y no estoy, no me deprimes Cada mañana, cada sueño, cada noche, sentado en cama Mirando al cerro, estoy de escudo, enarropado, a tu voz, ayudando O no vas cuando yo quiero estar, y no estoy, no me deprimes O no vas cuando yo quiero estar, y no estoy, no me deprimes Cada mañana, cada sueño, cada noche, o no vas cuando yo quiero estar Y no estoy, no me deprimes